¡Dancing in the moonlight! ¡Dancing in the moonlight! La lista que ni yo misma no voy a entender. Siempre. Es que se nos ha ido la mitad de la vida. Está yendo a dormir la gente. ¿Qué llorones? No, es que las estrellas de nuestra obra eran las chinas y se han ido acostando ya muertas. Ya, ya, ya. Si las chinas no creen. Querido público, estamos muy orgullosos de poder venir en este sitio. Y da con muy pocos medios para poder ofreceros la historia de la humanidad. ¡Ven un Goya! ¡Ven un César! Nuestro arte sublimado. Es el mano del piloto. En este antro de paz. Y todo para vosotros. Nuestro público. Os vamos a ofrecer una historia trágica de la vida. Una tragedia romana. En latín, porque somos de muy lejos. De Germania. En latín. De la Goya. De la China. No se ha costado la China, se ha costado. No se ha costado la China. No se ha costado la China. No se ha costado la China. Todo esto para vosotros. No se ha costado la China. muchas veces y espero que vuestra concentración les ayude a dar lo mejor de sus entidades querido público he aquí nuestra obra ¡me a buena! ¡me a pierna! ¡me a pierna! ¡exactamente! ¡un robado! ¡no! ¡vante! ¡nos va a la luz! ¡amas! ¡amat! ¡amamos! ¡no! 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 ¡No lo pueden entender! ¡Disculpe, querido público! ¡No lo pueden entender! ¡Disculpe, querido público! ¡No lo pueden entender! ¡Tierna! ¡Ama! 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 ¡Ama, atis! ¡Ama! ¡Negavitz! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ya lo podrán conterte! ¡Querido público! ¡Otra! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No la otra! ¡La otra! Sí, yo creo que eso es el mejor. ¡Mi amor! ¡Ya! 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 ¡A más! ¡A más! ¡A más! ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéháhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé ¡Morto sud! ¡Morto 6! ¡Morto 6! ¡Morto alocho! ¡Morto sud! ¡מorcio! ¡Morto i! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video